Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo muy interesante y diferente Pero lo primero que debo aclarar es que no es una idea mía Sino una idea del youtuber argentino de www.warge Que yo me he llevado a mi terreno con One Piece Ya sé que normalmente me decís que mi canal es diferente Y que tengo unas ideas para vídeos geniales Pero en este caso el mérito es de Warge Que es de quien yo tome la idea la verdad Así que hoy os traigo 5 personajes de One Piece que han mejorado tras el time skip Y 5 que han empeorado bastante tras el time skip Espero que el vídeo os guste Y si es así lo demostréis suscribiéndoos al canal Dejando un buen like y comentando abajo que os ha parecido el vídeo Muchas gracias nakamas, comencemos El primer personaje que ha mejorado bastante es Luffy Luffy siempre encuentra la forma de sorprendernos a todos episodio a episodio Aunque pensemos que no puede exprimir más su akumo no mi Luffy siempre nos va a sorprender con más y más momentos divertidos Aumentando más sus habilidades de combate y con mil cosas más Por lo que en ningún caso podríamos decir que Luffy ha ido a peor Desde el time skip ha mejorado muchísimo Trayéndonos la cuarta marcha con sus tres formas vistas hasta ahora Y con momentos tan épicos y emotivos como los vividos con Sanji Por lo que es imposible pensar que Luffy quede en mal lugar Siempre nos agrada y nos sorprende Por otro lado tenemos al antiguo almirante en flota Sengoku Sengoku fue muy muy respetado por su pasado junto a Garp Peleando contra Goldie y Roger No podía tener más prestigio que cuando fue mostrado de esa forma en la serie Y que cuando le vimos en Marine Force actuando como un verdadero estratega en la guerra Sin embargo su imagen después del time skip se ha desvirtuado bastante Desde que ha dejado su puesto como almirante en flota de la marina Se le ve con un aire muchísimo más despreocupado Como si fuese un viejete que pasa de todo Apareció en Terrasurosa cuando la saga estaba finalizando Y aparte de ser más canoso se le vio muy poco irrespetable Nunca llegamos a ver el poder que escondía un hombre que enfrentó al rey de los piratas Pero parece ser que nunca lo veremos Lo único salvable es una escena en la que habla con Trafalgar Law sobre el osinante El cual fue amigo suyo Siguiente personaje que ha mejorado y mucho Trafalgar Law Antes del time skip todos los fans de One Piece O al menos en el 99,9999% Amaban a Law debido a su actitud y habilidad de Akumo no Mi Sin embargo con el tiempo Law ha demostrado que podía ser más querido aún Law apareció por primera vez tras el time skip en Pan Hazard Revelándose que era un nuevo Shichibukai Lo que generó aún más interés por parte de los fans de One Piece Interés que aumentó y mucho tras formar una alianza con Luffy para derrotar a un Yonko Y aumentó mucho más de nuevo cuando se vio de lo que era capaz Derrotando a Bergo y partiendo toda la isla de Pan Hazard en 2 Una auténtica locura Luego ha ganado muchos puntos tras el time skip Y es muy posible que siga mejorando Por lo que está claro que ha ido a mejor Lo siento mucho por los fans de Chopper Pero en mi opinión ha empeorado bastante O ha dejado bastante que desear, mejor dicho A mi Chopper también me encanta Me encantan todos los Mojiwaras Pero tengo que colocarla en este top Porque creo que ha defraudado y mucho Sinceramente esperaba mucho más de él tras el time skip Que saber utilizar su Monster Point por unos pocos minutos Como me gusta el personaje Y a mucha más gente también Creo que podéis compartir mi opinión de que Chopper podría haber estado mucho mejor O haber hecho muchas más cosas tras el time skip Creo que ha dejado bastante que desear la verdad El tercer personaje que nos ha sorprendido y ha mejorado Es Doflamingo Y creo que de los que más la verdad Doflamingo le había despertado nuestro interés Durante mucho tiempo antes del time skip Utilizando una Kumo no Mi de la que todavía no se sabía con certeza cómo funcionaba Siendo un Shichibukai Viéndose en varias sagas como un personaje influyente Participando de forma activa en la guerra de Marineford, etc. Pero desde que fue el antagonista de una saga tan importante y buena como Dressrosa Ha mejorado muchísimo Doflamingo ha sido un excelente villano durante su saga Quizás de los más perversos y poderosos Y nos ha enseñado secretos sobre las Kumo no Mi Siendo un completo maestro con su fruta del diablo Y mostrando por primera vez el despertar de las Kumo no Mi Creo que ha cumplido y ha superado todas las expectativas que había para con este personaje Mostrándose muy muy poderoso y relevante tras el time skip Te gusto o no doflamingo tienes que estar de acuerdo conmigo Ha cumplido con creces Este caso es muy parecido al de Chopper Como muy juguara que es Robin me encanta como personaje Pero creo que esperaba muchísimo más de ella tras el time skip Sobre todo sabiendo que ha estado dos años junto a los revolucionarios Con gente como Dragón Sin embargo no se ha defraudado a todos Pese a tener Robin una Kumo no Mi interesante la seguimos viendo bastante débil Recibiendo golpes de moned O viendo sin defensa entre los rosa frente a sus enemigos El único momento en el que se vio algo más poderosa Es en la isla de Yorin y frente a rivales que no valían mucho Por eso es una lástima tener que incluirla en esta lista junto a Chopper Podrían haber hecho mucho más Por otra parte tenemos a Zoro El cual aunque no haya desplegado todo su potencial aún Ha mejorado muchísimo porque sigue despertando y mucho nuestro interés por él y su poder Lo primero que sorprendió y mucho a todos Es ver a Zoro con una cicatriz en su ojo izquierdo Lo que provocó millones y millones de teorías sobre qué le había ocurrido Y de si podría utilizarlo o quedaría así Desde el time skip su desempeño ha sido brutal Viéndose capaz de superar la velocidad de un Yorin como Hody Jones estando en el agua Y ganando fácilmente a todos los rivales con los que se ha topado Pues si lo recordamos Zoro no ha sufrido ningún rasguño o daño importante Desde que ha vuelto del salto temporal Eso le deja en un lugar muy poderoso Además de que hemos visto que contra Pika utiliza baja que armadura Y sabemos que eso no es nada comparado con lo que veremos en Zoro Seguramente en Wano Cuando tenga que utilizar todo su potencial y sus nuevas habilidades aprendidas con el entrenamiento Mientras que Luffy ha tenido que ir mostrando su nueva fuerza saga por saga Parece que con Zoro se están reservando todo para que tenga un enemigo muy poderoso Así que solo queda esperar Pero sinceramente creo que Zoro sí que está cumpliendo con las expectativas y mejorando El siguiente personaje que no ha salido tan bien parado es Jesús Burgués Imagino que las expectativas de los fans de One Piece con él no serían tan altas como con Sirio y la lluvia De su misma banda por ejemplo Pero lo cierto es que cuando se nos presentó tras el Time Escape en el Coliseo de Dres Rosa Fue nombrado como el comandante de la primera división de los Piratas de Barba Negra Si ahora mismo nos ponemos a pensarlo y comparamos a Jesús Burgués con sus equivalentes de otros yonkos Vemos que queda en un muy mal lugar Además de que si este es el poder del que es en teoría el segundo más fuerte de la banda de Kurohige Deja mucho que desear No logró conseguir la mera mera no mi del Coliseo de Corrida Y fue vencido fácilmente por Sabo Por lo que aparentemente queda en mal lugar tratando de ser el primer comandante de Kurohige De este personaje poco se puede decir que no sean halagos De por si cae muy bien a todos los fans Pues todos le guardan algo de cariño Ya que siempre trata de cuidar de Luffy y salvarle de cualquier peligro Pero tras lo sucedido en la isla Yorin Y sobre todo por lo que ha ocurrido en la saga de Big Mom Vemos que Jinbe es un personaje increíble capaz de lo mejor Se le tenía mucho respeto y cariño Por lo ocurrido antes del Time Escape en Marineford Pero la verdad es que ahora ese cariño se ha multiplicado muchísimo Y con razón Por último un personaje que es discutible Pero que en mi opinión está peor El exalmirante Aokiji Es discutible pero yo estoy en mis puntos Aokiji perdió la pelea por el puesto de almirante en flota frente a Kainu Y una derrota en una pelea como esa no puede beneficiar de mucho Además Aokiji dejó la marina tras ello No aguantó en su puesto sirviendo a la justicia Como en teoría quería hacer en la marina Más tarde han llegado a informaciones extrañas Con las que se ha podido teorizar mucho Colocando a Aokiji en la banda de Kurohige O al menos como aliado No se conocen sus intenciones verdaderas Pero se le ve perdidísimo ahora mismo Y puede que no sea beneficioso del todo unirse al principal antagonista de la serie Aunque ha le servido de que teoricemos mucho sobre su futuro Bueno Nakamas eso sería todo Espero que este tipo de vídeo tan raro os haya gustado La verdad es que a mi si me ha interesado la idea de verlo así Si te ha gustado recuerda dejar un buen like Comentar que te ha parecido el vídeo Seguirme en Twitter en arroba Lufinomi Y suscribirte al canal por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!